Aquí traigo mi vida Necesito de urgencia, amigo que me ayudes Yo me quedé sin fuerza, el llanto me consume El mundo me sonríe, me llama y yo no quiero Sácalo de mi vida, contigo sé que puedo Sácalo de mi vida y renueva mi mente Yo quiero ser de arriba, quiero llegar a verte Y aquí traigo mi vida, yo te la doy ahora Aunque mi labio ríe, mi alma por dentro llora Aquí traigo mi vida, recibe la señor Ya no soporto tanto vacío en mi interior Aquí traigo mi vida, recibe la señor Quiero tenerte dentro, ven a mi corazón Necesito de urgencia, amigo que me ayudes Yo me quedé sin fuerza, el llanto me consume El mundo, el mundo me sonríe, me llama y yo no quiero Sácalo de mi vida, contigo sé que puedo Sácalo de mi vida y renueva mi mente Yo quiero ser de arriba, quiero llegar a verte Y aquí traigo mi vida, yo te la doy ahora Aunque mi labio ríe, mi alma por dentro llora Aquí traigo mi vida, recibe la señor Ya no soporto tanto vacío en mi interior Aquí traigo mi vida, yo te la doy ahora Aunque mi labio ríe, mi alma por dentro llora Aquí traigo mi vida, recibe la señor Ya no soporto tanto vacío en mi interior Aquí traigo mi vida, yo te la doy ahora Aunque mi labio por fuera ríe, mi alma por dentro llora Aquí traigo mi vida, yo te la doy ahora Oye mi grito de urgencia, te necesito ahora Aquí traigo mi vida, yo te la doy ahora Solita Yo te la doy ahora Mi alma se siente tan sola Yo te la doy ahora Tan sola, solita, vacía y sola Yo te la doy ahora Es por eso que te grita, que te implora Yo te la doy ahora Música 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 Gracias por ver el video